Cambiar, transformar, evolucionar. Los productos, las ideas y los competidores se reinventan cada día, renovando las relaciones, el aprendizaje, la gestión del trabajo, nuestra vida. Para afrontarlo tenemos un factor diferencial, la innovación tecnológica. Transformación digital, fabricación inteligente, transición energética, movilidad sostenible, salud personalizada, ecosistema urbano. Somos el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España. Ponemos la innovación al servicio de las empresas e instituciones para generar oportunidades de alto impacto. Y nos servimos de la excelencia multitecnológica para contribuir a mejorar su competitividad, generando investigación útil para la sociedad. Porque detrás de la tecnología está el talento de las 1.500 personas que forman Tecnalia, creando soluciones transversales para anticiparnos a los retos del futuro. Innovación, investigación, tecnología, talento. Cuatro pilares fundamentales para impulsar el progreso. Para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro entorno. Para transformar el conocimiento en crecimiento para las empresas y en valor para la sociedad. Esa es nuestra idea de prosperidad. Y eso es lo que hacemos cada día. Tecnalia. Tecnalia. Creating growth, improving society.